Las autoridades de la Secretaría de Salud reportan 79 casos del síndrome de Guillain-Barré, lo que representa un incremento de 30 casos más en relación al año 2017. Guillain-Barré ha habido en el país, solo que en este año sí ha habido un incremento de los mismos y es por eso que estamos haciendo coordinaciones con lo que es el hospital y la escuela para hacer ese fortalecimiento de esta investigación. Se han levantado datos de expedientes a nivel de estos centros hospitalarios y estos son insumos que vamos a utilizar para ir identificando la posible causa. Hasta la Semana Epidemiológica Nº 32 se han registrado nueve personas muertas por este mal, siendo la última una mujer de 79 años quien falleció el pasado 5 de agosto en el Hospital Escuela Universitario. Ahorita se están presentando más casos en los que son los mayores de 20 años, los defunciones han sido mayores de 40 años en hombres. Debido a que aún se desconoce que está causando esta morbilidad, se recomienda a la población mantenerse alerta y saber identificar los síntomas. Por eso de que es importante identificar la sintomatología. Se habla de que Guillain-Barré comienza con algún problema de lo que es sensaciones de adormecimiento en lo que es miembros inferiores y luego va ascendiendo en lo que es el cuerpo, en lo que es miembros superiores y te va dificultando incluso la respiración, que por eso es que es un tratamiento de manejo hospitalario, porque necesita uno una ventilación mecánica. Por eso pedimos a la población que al detener alguna de estas sintomatologías, asiste inmediatamente a lo que es el establecimiento de salud para recibir una atención oportuna. Entre los más vulnerables al padecimiento son las personas mayores de 20 años, siendo Francisco Murazán el departamento de mayor incidencia con este mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!